... Vamos a iniciar esta conferencia de la siguiente forma donde El Salvador iniciará con una breve remembranza de la historia de México esto en ocasión de celebrarse el Bicentenario de la Independencia y de ubicarnos en el contexto histórico para que a continuación con la lectura de las diapositivas que vamos a proyectar por parte de su servidor Don Salvador nos amplíe el contenido de las mismas para desarrollar los temas que se han preparado Una vez finalizada la proyección, lectura y una mayor explicación del material se dará lectura a las preguntas que por escrito deseen formulara previo análisis de su contenido por parte del personal de apoyo Lo anterior, en obvio de tiempo, ya que en algunas preguntas pueden ser similares Es importante recalcar que este evento no es de debate sino exclusivamente de análisis y de carácter informativo También para informarles que está a su disposición algunos libros de Don Salvador y en caso de agotarse hay suficiente existencia en librerías y marco Dicho lo anterior, iniciamos de la siguiente forma Un hombre que no lee buenos libros no tiene ventaja sobre el hombre que no puede leerlos Mark Toy Don Salvador Corrego Escalante es un prolífico escritor mexicano que ha publicado más de 40 libros incursionando en temas como historia militar, política, economía, sociología, periodismo, filosofía y religión Está considerado como el más importante representante del revisionismo histórico de habla hispana Nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1915 en el seno de una familia católica mexicana Durante sus primeros años vivió en las ciudades del Torreón y Gómez Palacio en donde realizó sus primeros estudios en las áreas del derecho, historia, filosofía, economía, sociología y periodismo cursando también estudios militares, contrajo matrimonio para formar su propia familia a la edad de 24 años Su inquieta naturaleza encontró en el periodismo la manera de conjuntar las amplias y variadas ramas del conocimiento que forman su acervo, con la generosidad y sencillez para compartir sus conocimientos Es así que en 1936 a la edad de 21 años y hasta 1965 se desempeñó sucesivamente como reportero, secretario de redacción y jefe de redacción en los diarios capitalinos Excelsior y Últimas Noticias Fue asesor y fundador de los diarios El Sol de Guadalajara, de México, de San Luis Potosí, de Durango y de Aguascalientes Reorganizó varias publicaciones y de 1965 a 1974 fue redactor central de la cadena García Vanceja que comprendía 37 periódicos Entre sus obras destacan Derrota Mundial, prologada desde la segunda edición por el filósofo mexicano José Vasconcelos quien escribió Es uno de los libros más importantes que se hayan publicado en América Otra de sus obras es América Peligra Y su obra más reciente publicada en febrero de este año titulada La Cúpula Gubernamental va haciendo trizas a México Dicho lo anterior, pues no nos queda más que recibir como gente de cultura, gente pensante, gente educada Con un fuerte aplauso a don Salvador Escalante Borreño Quiero agradecerles que esta demostración le afecta por favor Muchas gracias Gracias Vamos a hacer una breve entrada a propósito de la Revolución Mexicana Encabezada ideológicamente por don Francisco Madero Don Francisco Madero abrió a México a la democracia Permitió un partido católico Permitió que varios candidatos a gobernadores fueran católicos Y gobernaran varios estados de la república Esto no le pareció bien al embajador de Estados Unidos, Lander Wilson Tampoco le pareció bien al embajador Lander Wilson Que el presidente Madero no quisiera hacer trizas del campo mexicano repartiéndolo en pequeños ejidos El licenciado José Vasconcelos se acercó al presidente y le dijo Ya se está difundiendo la idea de que hay tensión entre usted y el embajador de Estados Unidos, Lander Wilson Sería conveniente que se acercaran esas relaciones y se hicieran más normales Y entonces el presidente Madero dijo No es posible porque el señor embajador quiere gobernar a México Y ya se atrevió a levantarme la voz y yo no se lo permití A raíz de entonces empezaron a haber brotes en contra del presidente Madero Hasta que, como todos ustedes saben, lo asesinaron Entonces, Lander Wilson hizo todo lo posible para que llegara a la presidencia el general Huerta Pero resulta que el general Huerta tampoco se quiso someter al AME Wilson Y entonces vinieron con la flota americana a Veracruz Caimanearon Veracruz y bajaron marinos americanos Que amenazaron con llegar a la ciudad de México Entonces Huerta prefirió renunciar para no ensalimentar más a México y se fue al extranjero Bueno, luego, después de eso Vinieron muchos caudillos y caudillejos a tratar de ser presidentes de México Todos contra todos Villistas, carmancistas, obregonistas, callistas, zapatistas, etc. Fueron 10 años de destrucción de México El conocido historiador Francisco Búmez, que vivió la revolución por dentro Dice que en los primeros 10 años de revolución Se causaron daños a México por valor de 2.800.000 millones de pesos Además, un millón de vidas y un millón de no nacidos Fue un desastre los primeros 10 años Luego ya siguió obregón de presidente Y mató a 28 o 29 generales para pacificar el país Vinieron luego algunos presidentes que fueron buenos para México Y que empezaron a hacer que México subiera Como fue Ávila Camacho, que serenó los ánimos Luego fue Alemán, que hizo muchas obras públicas Díaz Ordaz Díaz Ordaz fue un presidente que hizo crecer a México 7% Ahora estamos abajo del 7% Llegó el presidente Echeverría Y México debía entonces 3.500 millones de dólares Y él pidió 19.000 millones Llegó López Portillo y pidió 40.000 millones más Vino enseguida de la Madrid y pidió 50.000 millones Salinas de Bortari pidió 50.000 millones Y además emitió bonos por otros 50.000 millones Para que los pagara su sucesor La deuda de México llegó a 270.000 millones de dólares Y con ese dinero se compraron 1.600 empresas particulares Que fueron estatizadas Manejadas por políticos Que empezaron a perder dinero Entonces empezó el desplifado Y las desviaciones de dinero Hacia cuentas particulares Un corresponsal de la General Press en Nueva York Sol Anderson Publicó en Nueva York Que por allí habían pasado 3.500 millones de dólares Que López Portillo Había enviado a cuentas personales en el extranjero Luego se calculó Que había en el extranjero 150.000 millones de dólares La mayor parte de eso Era de la cúpula gubernamental México se ha venido empobreciendo Durante los últimos 90 años ¿Verdad? En una forma terrible Porque hay una cúpula Que gasta dinero Que lo desplifarra Y que se lo roban En este libro se habla precisamente De esa situación Empobreciendo a México Primero unas preguntas ¿Te aumentaron en un 40% Las ventas de tu negocio Contra las del 2007? ¿No? ¿Entonces? ¿Te prestan un 40% más los bancos Que en el 2007? Tampoco ¿Entonces? ¿A ti te aumentaron tu sueldo En un 40% del 2007 de la fecha? No, ¿verdad? Todos estamos muy apretados Bueno, pues al gobierno Le estás dando Un 40% más de dinero Una nueva forma De empobrecer a México El presupuesto de ingresos Del gobierno En el año 2007 2.260.412 millones Año 2010 3.176.332 Son 915.920 millones De pesos más Que se lleva el gobierno El 2010 contra el 2007 Es un 40% más Que el presupuesto del 2007 Y aparte de tener Un 40% más De presupuesto Todavía piden 10 mil millones De dólares Al Banco Mundial A través del Subsecretario de Hacienda Alejandro Werner Que está Llevando Y pidiendo Prestado Esto no es ningún secreto Los datos Están disponibles En internet Son públicos Lo que pasa Es que la mayoría De la gente No se cuestiona Con aquellos 270 mil millones De dólares Se hicieron Se adquirieron 160 empresas privadas Como lo decía Hace un momento Y luego Se pusieron En venta De garaje Había una secretaría Del patrimonio nacional Que manejaba Esas empresas Pues las fueron Vendiendo Malbaratándolas Y mucho De ese dinero Se fue Al extranjero En el Senado De Estados Unidos Se dijo Que nunca se había visto Una corrupción Tan grande Entre funcionarios De Estados Unidos Y de México Bueno Sigamos adelante ¿De dónde sale Este dinero? ¿Cómo lo fondean? Aumentando el IVA Al 16% Y al 11% En la zona fronteriza Aumentando el ISR Al 30% Creando nuevos impuestos Como el de la telefonía celular Del 3% Y subiendo el impuesto Del IDA Este 40% Nos lo están cobrando A nosotros Una de las Grandes Olas Que se hicieron Durante la época De la dictadura De Don Porfirio Fue Construir 22.000 kilómetros De barrocarriles A lo largo Y a lo ancho De la República Mexicana Antes Se caminaba En caminos De tierra Tierra suelta No había luego puentes Para pasar Cuando había lluvias Los ferrocarriles Fueron Una gran unión Que formó Un sentido De nacionalidad Esos ferrocarriles Fueron vendidos En la época De Cedillo No se dijo A quien Se le vendieron Se le vendieron A capitalistas De Estados Unidos No se dijo Que se hizo Con ese dinero El sindicato No dijo Ni pido Siendo Un sindicato Muy poderoso Pero resulta Que Se les garantizó Pagarle sus sueldos Hasta el 2032 Para lo cual Se depositaron En un fideicomiso 20 mil millones De pesos Pero resulta Que ya Ese dinero Se está acabando Estaba calculado Para el 2032 Y ya Ahora Únicamente Hay Para seguir Pagando Año y medio Cuando se acabe Ese dinero Le pedirán Le sacarán Más dinero Al contribuyente Mexicano Para acabar De pagarles A los Ferrocarrileros Ahora El índice Ferrocarrilero Víctor Flores Se enriqueció Sin defender A los Terribles Tres veces Fue diputado En fin Se ha hecho Un desperdicio De dinero Y un robadero De dinero A costa De 50 millones De mexicanos Pobres Y de 15 millones De mexicanos Que viven En la miseria Más terrible Empobreciendo A México Retirando Dinero De las actividades Productivas Y dándoselo A la burocracia El dicho De Al Ojo del amo Engorda el ganado Tiene mucho deseado Ahora Si el gobierno Es Ahora si el gobierno Es por naturaleza Un mal administrador ¿Por qué estamos Permitiendo que cada año Se lleve Más Y más Dinero? De hecho Haciendo un paréntesis Ahorita está previsto Que el IVA Lo quieran generalizar A una tasa Del 12% Como paréntesis Ya como propuesta De reforma Del próximo año Sí Adelante Salud Otra de las hazañas De este gobierno Revolucionario Es Haber vendido Todos los bancos Mexicanos Al extranjero Los bancos Extranjeros Actualmente Están cobrando Por muchos servicios Que antes No se cobraban Cuando eran Bancos De banqueros Mexicanos El banquero Espinosa Iglesias Fundador De Bancomer ¿Verdad? Quiso Comprar el banco Cuando ya Los pusieron A la venta El gobierno Y le dijeron Que no Y preguntó ¿Por qué no? Y le contestaron ¿Por qué no? Y acabó No querían Vender Los bancos A los banqueros Mexicanos Querían venderlos A banqueros Extranjeros Y esos banqueros Extranjeros Están ganando Dinero Y se lo están Llevando A sus matrices En el extranjero Esa es otra De las hazañas Que se ha Realizado Este gobierno Revolucionario Esta cúpula Otra forma De empobrecer A México Que cada alto Funcionario Fije el salario Que le venga En gana En 2007 Ante la crisis Felipe Calderón Emite decreto Que limita Las percepciones De los altos Funcionarios A 2 millones 940 mil Pesos anuales O sea 245 mil Pesos al mes Que es el sueldo Asignado al presidente Pero nadie Le hace caso El decreto Lo repitió En el gobierno 9 Pero tampoco Surtió efecto Por si mismo Un decreto No vale Gran cosa Si no se exhorta Pública Y repetidamente A todos los funcionarios Para que lo cumplan Y si no se hace Un reconocimiento A unos Los que lo merezcan Y un extrañamiento A los que lo burlen En el 2004 Había en Hacienda 9 mil 170 Directores generales Directores adjuntos Y directores de área En el 2009 Y pese A la crisis Económica Este número Aumentó A 39 mil 97 La auditoría Superior De la federación Encuentra Peculados En diferentes partes En gobiernos De los estados En municipios En dependencias Federales Pero Le pasa el reporte Al presidente Y el presidente No se atreve A hacer nada O sea Que hay Una impunidad Completa Esa impunidad Está haciendo Que crezca El despilfarro Y el robo A nadie Se castiga Porque Se habla De aquello De que Yo te tapo Tú me tapas Todos nos tapamos Lo mismo Lo mismo Es que sea Un gobierno Del PRD O del PRI Del PAN Es lo mismo Los líderes Sindicales Reciben dinero De los Trabajadores Y además Le pide un dinero Al gobierno Y el gobierno Le da dinero Porque Esos líderes Están chantajeando Al gobierno Con que Yo te doy Tantos votos Yo te doy Tantos más La Lidereza De los De los maestros Ofrece Un millón De votos Y entonces Recibe dinero Del gobierno A pesar de que También recibe Dinero De los Trabajadores O sea De los maestros ¿Sí? Un dato curioso Es que los ministros Del poder judicial Ganen más Que los de Estados Unidos Echa la conversión A pesos Los nuestros Viven en el primer mundo Aunque el pueblo Habita en el quinto No es posible Que cada Funcionario Meta la mano En el erario Y se fijen Las percepciones Que mejor les parezcan Los consejeros De la De la Judicatura Tienen un sueldo De cuatro millones Trescientos Dieciséis mil Pesos al año El doble Que el presidente Calderón El dirigente Del trife Tiene un sueldo De cuatro millones Trescientos De los ochenta mil Pesos anuales Y así Muchos funcionarios Del élite El presidente De la suprema corte Tiene Un millón De pesos Mensuales Y cuando hay Asuntos Importantes Se Se lava Las manos Se trató El caso De Los pederastas De De Cancún ¿Verdad? Y Y no quiso Meter Las manos En ese asunto La suprema corte Es suprema corte Y sin embargo Allí se la pone Las manos Se dijo No Yo a eso No No lo juro Vamos A regular únicamente El trato Que le dieron A Lidia Cacho Y se acabó Bueno Hay alcaldes Que se fijan Sueldos De quinientos mil Pesos Al mes Más Sueldo Que el del Presidente De la República De Francia O el primer Ministro De Inglaterra O el Rey De España Y no pasa Nada Entonces Esa es Una de las Causas Que haya Tanta pobreza En México Y que no se Hagan obras Que crean Riqueza De hecho En los últimos Días Ha aparecido Aquí en la prensa Local En el periódico De mayor circulación Dos noticias Que a mí Lo personal Me han llamado La atención Una de ellas Que titulaba En boletos De avión Los diputados Gastan Cien millones De pesos Al año Y otra Que no gastan Ni siquiera En aspirinas Porque les dan Desde el curita Hasta la atención Especializada De todo Entonces No gastan Ni en aspirinas Corroborando Lo que está Usted ahorita Comentando Los diputados Los diputados Tienen Tres millones De pesos En una partida Exclusivamente Para café Y otros Tres millones De pesos Exclusivamente Para Galletas Es un destufarro General No hay Ya Ninguna Consideración A la economía Del pueblo Otra forma De pobrecer A México Son las instituciones Que no generan Riqueza Pero que Consumen Millones Como ejemplo Está la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Defensor de Víctimas O victimarios La Comisión De Derechos Humanos Parece que está Más bien Para proteger A los victimarios Que a las víctimas Aun cuando maneja Presupuestos Considerables No ofrece Los resultados Esperados Presupuesto Año 2.283 Millones De pesos Presupuesto Año 2009 912.5 Millones De pesos Imagínate Ese dinero Puesto En empresas En donde De verdad Se generan Bienes De consumo Como alimentos Prendas Etcétera Otra De las grandes Traiciones Que se han cometido Contra México Últimamente Fue El llamado Tratado De libre Comercio Porque No es Tratado De libre Comercio Es tratado De comercio Forzoso Tenemos que Comprarle A Estados Unidos Comestibles Que se podían Producir Aquí en México En 13 años Que Ese tratado Estuvo Progresando Cada año Porque cada año Se tenía que aumentar La importación De víveres Así lo decía El tratado De libre Comercio Que no era libre Era forzoso En 13 años Se fueron De México Un millón Seiscientos mil Millones De pesos Que podían Haberse quedado En el campo Mexicano Y a los campesinos Mexicanos Se les dijo La agricultura Una gran negocio Váyanse Aprendan Jardinería Así les dijo El presidente Fox Aprendan Jardinería Y váyanse A Estados Unidos Se fueron Más de 6 millones De campesinos Mexicanos A pesar De la dificultad Del idioma Del clima De los capataces Etcétera Y han estado Mandando 20 mil 22 mil Millones De dólares A sus familias Para que puedan Vivir Porque se quedaron En el campo Sin poder Ya Seguirlo Trabajando Esta Ha sido Una traición Terrible Al campo De México Y Ha quedado Impune Demasiados Y muy Costosos Consulados Mucha inversión Para tan pocos Resultados La Secretaría De Relaciones Exteriores Transparentó Poco La ley De transparencia En el 2009 Gastó Más que el año Anterior A pesar De la crisis Por la que Atravesaba El país El Consulado De San Francisco Tiene un edificio Que paga 49 mil 900 Dólares De renta Mensual El Consulado De Londres Paga 41.600 Dólares De renta Mensual Más la renta De la casa Donde vive El Embajador En Francia La Secretaría De Relaciones Exteriores Tiene 7 oficinas Demasiadas Instituciones Y dependencias Del gobierno No generan Riqueza Y cuestan Mucho Y además Con total Autonomía Para establecer Sus propios Estabuladores Salariales En septiembre De 2004 Se cancelaron 10 obras Del gobierno Federal Donde se calculaba Crear 20 mil Empleos El altísimo Costo De la cúpula Gubernamental No deja Dinero Para generar Empleos La cuenta Corriente Del gobierno De la cúpula Gubernamental En los últimos 10 años Fue del 98% Más Y en cambio El producto Interno Bruto Solamente Fue del 18% La diferencia Es La cúpula Es la cúpula Gubernamental Suciona Dinero A los Contribuyentes Y no produce Riqueza Porque Ni 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 el campo Se explota Como debe Explotarse Ni tampoco Hay créditos Para la Pequeña Y mediana Industria Otra forma De empobrecer A México Entrar a una guerra Que de entrada Está perdida El gran negocio Del narcotráfico La guerra Unilateral Contra el narco Genera Aún más Pobreza Pero ¿Por qué Es unilateral? Pues porque En Estados Unidos Existen intereses Económicos Muy fuertes Que impiden Atacar y derrotar Este mercado En Estados Unidos La Suprema Corte Dijo Que el ejército Americano No entraría A combatir El narco Que era Cuestión De la policía La policía No tiene Elementos Suficientes Para combatir Ese mercado Tan grande En Fort Bliss Asistí A un Curso En donde El ejército Americano Revelaba Cómo podía Situar Un avión Que salía De Panamá Hacia Hacia Norte O sea Hacia Estados Unidos Y No podía Podía Seguir El curso Hasta que El avión Había Aterrizado En algún Aeropuerto De Estados Unidos Pero no podía Hacer nada Porque allá Porque allá El ejército Está Al margen De la lucha Contra El narco En cambio En México ¿Verdad? El presidente Calderón Metió al ejército En una guerra Que no se puede Ganar Porque en Estados Unidos Siguen recibiendo Droga La siguen Almacenando Distribuyendo Consumiendo Y cobrando Se Tienen Inicios De que El presidente Calderón Se metió En esta guerra Perdida Porque Le pudo mucho Que López Obrador Lo llamara Presidente Espurio Y que López Obrador Se dijera Presidente Lícito Entonces Quiso hacer Algo Espectacular Y declaró La guerra Y ahora Hace Ocho días Ya Admitió Que Se había Declarado Esa guerra Que no tenía Suficiente Información Hasta donde Iba A llegar Podía Haberlo Averiguado Fácilmente Con solo Leer Un libro Un Capítulo Cuarto Donde Se ve Como Estados Unidos Protege A los Productores De droga En Colombia Y Diciéndole Al gobierno Colombiano Que no puede Combatir A las guerrillas Que están cuidando A los productores De droga Porque No son Guerrillas Simplemente Sino que son Luchadores Sociales Porque se Presentan Como Comunistas Leninistas Maoistas Etcétera Y que entonces Con ellos Como son Como tienen Una ideología Únicamente Se puede Negociar Negociar Con ellos Hablar Y el gobierno De Colombia Lleva 50 años Hablando Y no ha Logrado Nada Entonces Es una guerra Totalmente Unilateral Que está Que está causando Que está causando Actualmente Hay 22 mil Muertos En el país Continuamos En México Hay 500 Diputados Federales Más 60 Diputados Del Distrito Federal En Estados Unidos En México Somos 100 Millones De mexicanos Y tenemos 500 Diputados Federales En Estados Unidos Son 300 Millones De habitantes Y tienen 435 Diputados Y los Diputados De México Ganan más Que los Diputados De Estados Unidos Así Está La situación Que Es Imposible Que Pueda Salir México Adelante Si La cúpula Gubernamental Sigue Gobernando En esta forma Otra forma De Empobrecer A México Es Perdiendo Soberanía La ONU Es solo Un brazo De los Estados Unidos Para llevar A cabo Sus planes Y luego Decir Que es La comunidad Internacional La que Desea O busca Tal o Cual Cosa La ONU No tiene Ninguna Autoridad Moral Si no Vease Que Ocurrió En Irak Como Estados Unidos Con la Escusa De que Iba Que 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 Las Armas Yacimientos Petroleros Más Ricos Del Planeta De que Sirvió La ONU De nada La ONU Faxea Información Médica Para promover El aborto Las Naciones Unidas Han dicho Al Mundo Durante Años Que Más De 500 Mil Mujeres Muelen Por Año Durante El Embarazo Con Esta Cifra En Mano La ONU Y Sus Agencias Entre Ellas UNICEF Reclaman Que El Llamado Aborto Seguro Es Necesario ONU Brazos De Estados Unidos CEFAM Sostuvo Que Por Más De Una Década Que Este Número Era Falso Y Lo Dilancia En Él Se Indica Que La Cifra Es Inferior A 350 Mil Y Que Se En Descenso Otro Engranaje De La ONU Es El Comité Que Supervisa El Cumplimiento De La Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer Mismo Que Apoya Y Comulga Con La Idea Del Aborto Las Cifras De Mortalidad Materna Publicadas Bajas De Lo Se Pensaba Un Nuevo Informe Publicado En Abril Del 2010 Por La Principal Revista Médica Británica Demuestra Que Las Cifras De Mortalidad Materna Han Sido Significativamente Exageradas Por Las Agencias De Las Naciones Unidas El Semanario De Lancet Informa Que Las Muertes Maternas En Todo El Mundo Ascendieron A 342 1900 En 2008 A Diferencia De La Cifra Superior A 500 Mil De La Que Se Sirvieron En Los Últimos Años El Banco Mundial La Organización Mundial De La Salud Y La UNICEF Manejan Cifras A Mañanas Como Pretexto Para El Aborto Legal En el Distinto Federal Se Aprobó El Aborto A Los 90 Días De Concepción El Presidente No Quiso Vetar Esa Reforma ¿Verdad? Pero La Procuraduría General De La República Si Hizo Una Protesta Ante La Suprema Corte De Justicia La Suprema Corte De Justicia Se Ha Mantenido Durante Varios Meses Sin Dar Su Fallo Porque Está Estudiando Que Ocurre A Los 90 Días Eh Acaso A Los 89 Días No Hay Un Ser Humano En Una Señora Embarazada Que Que Hay A Los 89 Días Y Que Pasa A Los 90 Días Acaso Acaso A Los 89 Es Un Armusto O Es Un Sapo Y A Los 90 Días Ya Es Un Ser Humano Pues Todavía No Acaba La Suprema Corte De Decidir Si Es Legal O No Es Legal Eso Pero Ya Se Están Haciendo Los Abortos Gratis Y Se Ha Duplicado Desde Que Se Aprobó Hasta Hace 15 Días Bien Otra Forma De Poster El Espíritu Es Destruyendo La Estabilidad Emocional Y Afectiva Que Necesitan Los Niños El Matrimonio Dicha Asamblea También Puso Particular Interés En El Código Civil Del DF A Fin De Implementar El Divorcio Express De Esta Forma Se Ha Logrado Que En Los Primeros Ocho Meses Del 2009 Los Divorcios Comentaran De 13 763 A 20 1501 ¿Cómo Destruyes El Matrimonio? Pues Actualmente Se Habla Tanto De Divorcios Que Ya Es Un Término Común Entre Los Mismos Niños El Matrimonio Es Ahora Más Precario En Los Años Treinta Todo El Ambiente Era Una Especie De Invernadero Propicio Para Conservar Los Vínculos Matrimoniales Ahora Que Distinto Ahora Las Parejas Tienen La De Que A La Primera Dificultad Tiene Amar El Divorcio Para Rehacer Su Vida Para Rehacerlo Incluso Con Un Amante O Con Un Amigo Entre Paredes Amigo Llegar Al Altar Se Ha Convertido Más En Un Acto Social Para Lucir El Vestido Y Del Doblar Una Fiesta Que Un Sacramento Espiritualmente Indisoluto Propicia Que Las La Llamada Liberación Femenina Ha Hecho Más Difícil Para El Hombre La Conducción Del Hogar Una nave No Puede Ser Fanejada Por Dos Capitanes La Sociedad Ha Perdido El Sentimiento Religioso Y Como Consecuencia De Esto Estamos Menos Dispuestos A Transigir O A Perdonar Una De Las Más Recientes Resoluciones De La Cámara De Deputado Federal Fue Que México Es Una República Democrática Y Laica Pues Es Un Laicismo Viene Desde 1857 1917 Pero Ahora Lo están Recritando Más Para Que Se Le Enseñe Al Niño Desde Los Cinco O Seis Años De Que La Vida Nació Por Una Sede De Circunstancias Del Azar Que Se Juntaron Algunas Sustancias Y Crearon Una Célula Y Que Luego Esa Célula Fue De Un Hueso Y Que Luego El Hueso Necesitó Otra Célula Para Que Le Llegara La Sangre Y Luego Para Que Le Llegara La Sangre Se Cieraron Otras Células Del Corazón Para Bondear La Sangre Pero Que Luego La Sangre Necesitaba Oxígeno Y Que Se Crearon Otras Células Para Que Hubieran Pulmones Y Que No Había Que Purificar La Sangre Y Se Crearon Otras Células De Los Mis Miles Y Miles De De Coincidencias Que No Eran Posibles Pero Ese Tipo De Enseñanza Se Está Presentando Ya Como Una Cosa Científica Comprobada Y No Hay Nada Científico Ni Comprobado Acerca De Que Haya Surgido La Vida Por Haz Pero Con Esto Le Están Incundiendo a los niños desde primaria que no hay creador les están quitando la fe sobre la religión y quitándole a la juventud la religión la están dejando como si fueran únicamente seres materiales sin espíritu sin ética otra manera otra manera de empobrecer el espíritu es alterar el líbido hacia los distintos más animales con una nueva y más agresiva pornografía desde los 60 tomó nuevo ahoge la pornografía incluyendo homosexuales y pederastas pero cuando se quiso atacar a quienes la promovía se dijo que no se podía impedir la libertad de pensamiento los grandes diseñadores comenzaron a desnudar elegantemente a la mujer México toleró la circulación de la pornografía y luego prácticamente le concedió licitud para aprovechar puestos en cada esquina ¿cuál es el problema con la pornografía? ¿qué consecuencias negativas tiene? existe la hipótesis de que de que cierto tipo de pornografía da paso a desviaciones de la líbido que lleva a la homosexualidad el hecho es que esta corriente va adquiriendo mayores proporciones actualmente existen asociaciones que pretenden que se admita como natural las diversas opciones hasta ahora consideradas como desviaciones cabe decir que hay interés en derribar la moral y se da la discriminación contra quienes no se juntan la nueva tendencia la señorita Gary Freyeng de 21 años Miss California fue entrevistada por Perez Hilton quien le preguntó ¿qué opinaba sobre las bodas entre hombres? y ella contestó que en su país y su familia creemos que un matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer días después se le retiró el título de Miss California el gobierno del Distrito Federal declaró que como en los estados todavía no se legaliza el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer que entonces el Distrito Federal esté en una situación peligrosa que muchos de los estados se van a ir a casar al DF y a pasar por una de miel allá y que entonces va a haber mucho turismo al DF y que eso va a mejorar la situación económica del DF a esos extremos se ha llegado adelante por favor nunca una generación como la actual había estado bajo tantos diversos acosos y con tan pocos recursos en su defensa así pues niños y jóvenes van creciendo en un ambiente nada propicio de acuerdo con un informe del Departamento de Estados Unidos acerca de la trata de personas durante 2009 en México hay casi 20 mil niños y niñas adolescentes víctimas de la explotación sexual especialmente en zonas turísticas y mientras tanto pobreza y más pobreza miles de niños viven en peligro de muerte por desnutrición pues pertenecen a familias de 15 millones de mexicanos que padecen miseria extrema el plan de ayudarlos con 900 pesos mensuales se abandonó por inviable que hacer mantener la esperanza tener la información saber que pasa y por qué difundir la verdad adelante cuando hay una enfermedad se hacen estudios para identificar esa enfermedad una vez identificada ya se dio un paso en firme porque ya se sabe que se tiene y que forma se puede atacar a esa enfermedad en México necesitamos primero que se sepa que hay un mal y cuáles son sus orígenes a fin de poderlo luego ir atacando necesitamos que se difunda lo que está ocurriendo en el país hay un enemigo que está atacando a la juventud por diversos fentes la enseñanza en las escuelas del laicismo luego las drogas luego que ya sus padres son obsoletos que la libertad se convierte en libertinaje etc 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 ¿por qué se quiere debilitar a la juventud? se quiere debilitar a la juventud porque así se debilita la familia y se quiere debilitar a la familia porque así se debilita el país porque ese enemigo lo que quiere es llegar a un gobierno universal ya lo intentaron en 1789 con la revolución francesa y no de resultado luego lo intentaron con la revolución mundial comunista que quería extenderse a todo el mundo que costó 50 millones de muertos en Rusia en la UF y 80 millones de muertos en China se quiere debilitar al niño a la familia al país para luego establecer un imperio universal en donde todos los países no sean miembros de una sociedad para beneficios mutuos sino que sean vasallos de un gobierno único mundial que hacer involucrar gente ahorrada empresarios y profesionistas en la política que hacer proteger a la familia que hacer proteger a la juventud darles vacunas darles anticuerpos a los niños y a los jóvenes que hacer tener constancia y paciencia para salir de la inercia negativa se requiere resistencia y paciencia un avión y un que puede volar a mil kilómetros por hora cuando empieza a caminar empieza a caminar por metros ni siquiera a cinco kilómetros por hora una vez rota la inercia negativa ya con la inercia positiva ya lleva vuelo y puede seguir a mayor velocidad aquí en México primero necesitamos romper la inercia negativa de que no se puede hacer nada de que todo está perdido de que el enemigo es muy grande de que tiene muchos recursos de que nosotros no tenemos recursos hay que romper esa inercia negativa y empezar a trabajar desde cero desde abajo de cero para eso se necesita persistencia constancia y fe no se va a perder esta lucha se va a ganar pero se necesita empezar a trabajar para llegar a ese triunfo o sea si a los niños no se les puede aislar tienen que ir a la escuela ¿verdad? donde se les va a distorsionar algunas cosas de la mente tienen que ver televisión tienen que ir al cine etcétera etcétera no pueden aislarse pero si se les pueden dar vacunas ¿verdad? de que hay un enemigo de la juventud y de la familia y del país ayudar en la economía familiar real o inventada por el mercadeo propicia que las esposas traten a jefes y compañeros a quienes pueden admirar por diferentes motivos se expone por un lado a las tentaciones y por otro al acoso sexual la llamada liberación femenina ha hecho más difícil para el hombre la conducción del hogar una nave no puede ser manejada por dos capitanes la sociedad ha perdido el sentimiento religioso y como consecuencia de esto estamos menos dispuestos a transigir o a perdonar una de las más recientes resoluciones de la Cámara de Diputados Federal fue que México es una república democrática y laica pues es un laicismo viene desde 1857 y 1917 pero ahora lo están reclutando más para que se le enseñe al niño desde los 5 o 6 años de edad que la vida nació por una serie de circunstancias del azar que se juntaron algunas sustancias y crearon una célula y que luego esa célula fue de un hueso y que luego el hueso necesitó otra célula para que le llegara sangre y luego para que le llegara la sangre se crearon otras células del corazón para bombear la sangre pero que luego la sangre necesitaba oxígeno y que se crearon otras células para que hubieran pulmones y que luego había que purificar la sangre y se crearon otras células de los riñones miles y miles de coincidencias que no eran posibles pero ese tipo de enseñanza se está presentando ya como una cosa científica comprobada y no hay nada científico ni comprobado acerca de que haya surgido la vida por azar pero con esto le están infundiendo a los niños desde primaria que no hay creador les están quitando la fe sobre la religión y quitándole a la juventud la religión la están dejando como si fueran únicamente seres materiales sin espíritu sin ética otra manera de empobrecer el espíritu es alterar el líbido hacia los instintos más animales con una nueva y más agresiva pornografía desde los 60 tomó nuevo ahoje en la pornografía incluyendo homosexuales y pederastas pero cuando se quiso atacar a quienes la promovía se dijo que no se podía impedir la libertad de pensamiento los grandes diseñadores comenzaron a desnodar elegantemente a la mujer México toleró la circulación de la pornografía y luego prácticamente le concedió licitud para aprovechar puestos en cada esquina ¿cuál es el problema con la pornografía? ¿qué consecuencias negativas tiene? existe la hipótesis de que cierto tipo de pornografía da paso a desviaciones de la líbido que llevan a la homosexualidad el hecho es que esta corriente va adquiriendo mayores proporciones actualmente existen asociaciones que pretenden que se admita como natural las diversas opciones hasta ahora consideradas como desviaciones cabe decir que hay interés en derribar la moral y se da la discriminación contra quienes no se juntan la nueva tendencia la señorita Gary Freyent de 21 años Miss California fue entrevistada por Pérez Hilton quien le preguntó qué opinaba sobre las bodas entre hombres y ella contestó que en su país y su familia creemos que un matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer días después se le retiró el título de Miss California el gobierno del Distrito Federal declaró que como en los estados todavía no se legaliza el matrimonio entre hombre y hombre y mujer y mujer que entonces el Distrito Federal esté en una situación privilegiada que muchos de los estados se van a ir a cazar al DF y a pasar por una de miel allá y que entonces va a haber mucho turismo al DF y que eso va a mejorar la situación económica del DF a eso se necesitará y en algo nunca una generación como la cual había estado bajo tantos diversos acosos y con tan pocos recursos en su defensa así pues niños y jóvenes van creciendo en un ambiente nada propicio de acuerdo con un informe del departamento de Estados Unidos acerca de la trata de personas durante 2009 en México hay casi 20 mil niños y niñas adolescentes víctimas de la explotación sexual especialmente en zonas turísticas y mientras tanto pobreza y más pobreza miles de niños viven en peligro de muerte por desnutrición pues pertenecen a familias de 15 millones de mexicanos que padecen miseria extrema el plan de ayudarlos con 900 pesos mensuales se abandonó por inviable qué hacer mantener la esperanza tener la información saber qué pasa y por qué difundir la verdad adelante por favor cuando hay una enfermedad se hacen estudios para identificar esa enfermedad una vez identificada ya se dio un paso en firme porque ya se sabe qué se tiene y qué forma se puede atacar a esa enfermedad en México necesitamos primero que se sepa que hay un mal y cuáles son sus orígenes a fin de poderlo luego ir atacando necesitamos que se difunda lo que está ocurriendo en el país hay un enemigo que está atacando a la juventud por diversos fentes la enseñanza en las escuelas del alfismo luego las drogas luego que ya sus padres son obsoletos en la libertad se convierte en libertinaje etcétera etcétera ¿por qué se quiere debilitar a la juventud? se quiere debilitar a la juventud porque así se debilita la familia y se quiere debilitar a la familia porque así se debilita el país porque ese enemigo lo que quiere es llegar a un gobierno universal ya lo intentaron en 1789 con la revolución francesa y no dio resultado luego lo intentaron con la revolución mundial comunista que quería extenderse a todo el mundo que costó 50 millones de muertos en Rusia en la UF y 80 millones de muertos en China se quiere debilitar al niño a la familia al país para luego establecer un imperio universal en donde todos los países no sean miembros de una sociedad para beneficios mutuos sino que sean vasallos de un gobierno único mundial que hacer involucrar gente ahorrada empresarios y profesionistas en la política que hacer proteger a la familia que hacer proteger a la juventud darles vacunas darles anticuerpos a los niños y a los jóvenes que hacer tener constancia y paciencia para salir de la inercia negativa se requiere resistencia y paciencia un avión jumbo que puede volar a mil kilómetros por hora cuando empieza a caminar empieza a caminar por metro ni siquiera a cinco kilómetros por hora una vez rota la inercia negativa ya con la inercia positiva ya lleva vuelo y puede seguir a mayor velocidad aquí en México primero necesitamos romper la inercia negativa de que no se puede hacer nada de que todo está perdido de que el enemigo es muy grande de que tiene muchos recursos de que nosotros no tenemos recursos hay que romper esa inercia negativa y empezar a trabajar desde cero desde abajo de cero para eso se necesita persistencia constancia y fe no se va a perder esta lucha se va a ganar pero se necesita empezar a trabajar para llegar a ese triunfo o sea si a los niños no se les puede aislar tienen que ir a la escuela ¿verdad? donde se les va a distorsionar algunas cosas de la mente tienen que ver televisión tienen que ir al cine etcétera etcétera de que hay un enemigo de la juventud y de la familia y del país tenemos aquí una pregunta que nos hace un amable asistente ¿por qué en México pese a que se habla del combate al narcotráfico no se habla de las armas que entran al país ni se combate el tráfico de las mismas? pues hubo un cálculo de que han entrado 60 mil armas al país en los últimos tiempos pero en Estados Unidos se habla de que han entrado 90 mil de modo que es una cifra más grande se han recogido muchas armas pero han entrado más de las que se han recogido de modo que en esa situación la guerra se está perdiendo y se está perdiendo porque en Estados Unidos siguen recibiendo droga y no tienen ningún interés en que deje de fluir la droga hacia allá ahora en la semana pasada el presidente Obama dijo que ya no van a combatir la droga por la fuerza que ahora van a procurar que baje el número de personas que consumen droga haciendo una campaña para que en 5 años baje un 15% de la demanda de droga y que luego se destinará dinero para que las personas que estén dañadas por la droga sean atendidas y reinjertadas en la sociedad de modo que si en México se empeña en seguir combatiendo la fuerza pues va a seguir habiendo más muertes más inseguridad tenemos varias preguntas más don salvador voy a dar lectura a la siguiente de Jaime Pedroza él tiene 26 años don salvador que tan importante considera la cultura en nuestro país coincide en que nos falta leer y dejar de ver las estúpidas telenovelas desde luego que la cultura es esencial en todo pueblo en México en 1960 se escribieron varios libros acerca del mexicano de filósofos de la UNAM unos libros decían que el mexicano es flojo otros decían que es transa otros que es ladino otros que es ladrón etcétera no no es así aunque haya casos que sean ciertamente así verdad a una sociedad tiene que clasificarse en México hay efectivamente una clase de mexicanos que son digamos pre mexicanos porque están en la infancia de la nacionalidad tienen poca información poca cultura pero son mexicanos que están evolucionando hay mexicanos que tienen conciencia de nacionalidad y están trabajando y sosteniendo al país y hay antimexicanos que ven a México como un botín don Salvador solo para felicitarlo por mantenerse en la postura de defender la familia y la patria México vale por hombres como usted y don José Vasconcelo tenemos otra pregunta Salvador le habla de tu ¿por qué no hagas claro y señalas abiertamente a los responsables de esta maniobra de poder y señalas abiertamente este público a los dueños del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial saludos bueno ya son suficientemente conocidos en Estados Unidos se les llaman sionistas pero están perdidos porque la lucha es contra el Cristo se llevan dos mil años luchando contra el Cristo y van a perder contra el Cristo no van a poder no van a poder don Salvador concretamente ¿cuál sería una medida para detener este momento? felicidades y gracias pues la medida tiene que ser inicialmente lenta con persistencia sin desanimarse porque el enemigo sea poderoso también en la revolución francesa el enemigo era poderosísimo y luego ocurrió un cambio que en la historia se conoce como cambios de la historia como imponderables de la historia ¿verdad? Napoleón era el barrio armado de esa conjura y sin embargo se le envolvió y se acabó la revolución francesa francesa en en Rusia ¿verdad? parecía que ya estaba logrando grandes conquistas en comunismo y de repente se fue para abajo son los imponderables de la historia y en el futuro ocurrirá uno de esos imponderables en favor de México y del mundo aquí hay una tarjeta que me pasan con con cinco preguntas hay una que obviamente dice de de Hacienda que pues yo creo que es un poquito ¿verdad? es cabrón ese tema pero hay dos muy interesantes todas son muy interesantes pero hay dos que yo creo que sí son de interés en general uno ¿cómo motivar a los alumnos jóvenes de preparatoria para que no se desanimen al conocer la verdadera historia de México? y dos ¿cómo ha hecho usted para protegerse de que el gobierno no lo ataque o dañe por difundir esta información? pues yo no he hecho nada realmente algo me ha ofendido por parte del gobierno no ha habido una acción en contra mía son grupos extragubernamentales los que luego me han puesto obstáculos hay una pregunta también relacionada con las vacunas don Salvador dice ¿cómo se va a lograr la persistencia constancia y fe y ¿qué vacunas quién las va a proporcionar? pues las vacunas las dan los padres de familia a sus hijos ¿verdad? y también muchos maestros pueden darla a sus alumnos una vacuna es que sepa el joven que hay un enemigo que quiera poderarse de él debilitándolo por medio de la pornografía por medio de la economía por medio de laicismo ¿verdad? y que sepa que si se le debilita a él al niño se debilita a la familia y a la patria don Salvador felicitaciones por su conferencia le pregunto ¿cuál es la solución o soluciones? uno el ejemplo de España sufrió una guerra civil padeció una dictadura franco esta en cuatro décadas para después de la muerte de Franco transitó a la democracia con con Carlos Sotelo Suárez Felipe González Aznar Rodríguez todo con éxito después en los en 30 años de espera es primer mundo el ejemplo de Brasil es otro ejemplo México cero y lo firma un doctor que no sé si me autorice decir su nombre doctor Santiago Abrazo bueno en España no están también como se dice porque han hecho una campaña en contra de la natalidad que en España ya la natalidad promedio es de 1.1 y se necesita 2.1 para que un país se conserve estable ya en España hay más féretros que cunas y están entrando muchos aumentados que sí se están reproduciendo rápidamente y que al cabo de unos 30 años van a tener una importante función en España a costa de los españoles Grecia fue un imperio notable de inteligencias privilegiadas y Grecia se fue acabando porque hubo menos nacimientos que defunciones y ahí está Grecia con las mismas fronteras con el mismo territorio pero ya no es Grecia ya pasó a una tercera quinta posición en México se está en 1.9 ya es peligroso se necesitan 2.1 para que la población no vaya si nos puede contestar ¿cómo se puede ganar la guerra contra el narcotráfico qué nueva estrategia debe emplear el gobierno? pues indudablemente que el narcotráfico debe gravitar sobre Estados Unidos no sobre México México no tiene por qué estarles queriendo cuidar a su juventud si ellos no quieren que se le cuide y no quieren que se le cuide porque allá el ejército no interviene y aquí están metiendo al ejército gastando mucho dinero llevándolo a Ciudad Juárez a Sinaloa a Tamaulipas a Nuevo León etcétera una democracia fallida Juan Carlos es una democracia destructora que trata de destruir todo lo que hay en el país porque el país lo está tomando como únicamente un botín voy a dar salida a dos preguntas más como les digo hay muchas de las respuestas a estas preguntas están en los libros de Don Salvador y esta es muy interesante la hace un joven pregunta lo siguiente ¿qué opina de un sacerdote que pretexta pretextando una dinámica delante de sus fieles rompa con un martillo una imagen religiosa de Cristo? no pues eso es suficiente para expulsarlos de la iglesia y los convocer es evidente que es un enemigo de la iglesia infiltrada como hay muchos una última pregunta por el novio de tiempo ¿qué hacer para que cambie el sistema de educación en México? ya que lo que contienen los libros de texto no es muchas veces lo ideal para para el futuro del educador tiene que haber una educación paralela en los hogares porque si se deja al niño únicamente en manos de los maestros actuales con eso del laicismo ¿verdad? se les está dando una versión falsa de la situación se les está quitando el sentido religioso y la ética entonces en los hogares debe haber una educación paralela a las escuelas ¿qué estrategia o plan se podría seguir como país para ganar la guerra contra el narcotráfico si no es como como se está llevando actualmente felicitaciones por su valentía al hablar de estos temas pues el narcotráfico repito es un lateral la guerra y esa no tenemos por qué seguirla llevando como se ha llevado en los últimos años si Estados Unidos no quiere secundarla pues entonces que sufra las consecuencias la última para despedirnos es esta don Salvador ¿cómo involucrar gente honrada en la política si todo el sistema está podrido? ¿por dónde empezar? precisamente porque todo el sistema democrático actual está podrido tiene que entrar gente honrada ¿verdad? para evidenciar a lo que está podrido y si hay ya personas del ejército y de la iniciativa privada que están pensando entrar a la política para poderla interesar desde adentro pues este con esta última pregunta hemos terminado la conferencia del día de hoy les agradecemos a todos ustedes su valiosa presencia gracias 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 gracias